Ya comienza la clase abierta de historia en la inmensa minoría. Profesor Felipe Piña, lo escuchamos. ¿Cómo estás Felipe? Bienvenido. ¿Cómo va, Arre? ¿Todo bien? Muy bien y con mucha expectativa porque estamos hablando de Urquiza desde la semana pasada. Exactamente. Tiene una historia tan dilatada y tan importante, tan influyente, que habíamos elegido... Dos capítulos. Dos capítulos, ¿no? Exacto. ¿Querés hacer un resumen del primero? Porque partimos su historia en caseros, ¿no? Sí, la primera parte tiene que ver con Urquiza, gobernador de Entre Ríos, aliado de Rosas, hasta que se siente perjudicado por la política de restricción de la navegación de los ríos. Se termina pronunciando contra Rosas, reasumiendo para Entre Ríos el manejo de las relaciones exteriores, rompiendo un poco ese vínculo histórico con Rosas. Y bueno, toda la oposición a Rosas lo ve como la persona indicada para encabezar el combate final, que va a ser caseros, ahí va a imponerse a Rosas, sabe que tiene dificultades para consolidar su poder en Buenos Aires, reparte dineros públicos, como contábamos, entre personas notables de aquel momento, Mitre y otra gente. Y bueno, ahí estamos llegando a cuando se establece en Palermo la sede del gobierno. El cuartel general de Urquiza en Palermo. En Palermo, que era la famosa Casa de Rosas, actual parque 3 de Febrero, puesto ese nombre en olor a la batalla casero. Claro, que fue 3 de Febrero del 52, ¿no? Del 52, y una curiosidad, en el lugar donde estaba la cama de Rosas, que fue totalmente demolida la famosa Quinta de Palermo, donde estaba la cama de Rosas, pusieron el monumento a Sarmiento después, ¿no? Ah, mirá, en estas cosas locas de la Argentina, de marcarse la cancha. Mirá, Procas. ¿Sabés que con el 3 de Febrero, claro, hay muchas casas que se llaman 3 de Febrero? Claro, totalmente. Porque el 3 de Febrero también fue el combate de San Lorenzo. Combate de San Lorenzo, sí. Entonces, claro, te tienen que andar explicando, ¿qué 3 de Febrero es este? ¿Cuál es el 3 de Febrero? ¿Cuál es el 3 de Febrero? Bueno, y ahora vamos a ver el 11 de Septiembre también, ¿no? También, otra fecha. Otra fecha doble, porque bueno, cuando Urquiza consolida muy frágilmente su poder en Buenos Aires, con una alianza extraña de antirrocistas que no tenían mucho en común en sí, cuando él tiene que ir a inaugurar el Congreso de Santa Fe, luego de la firma del Acuerdo de San Nicolás. O sea, él recibe ahí las bases de Alberti, dice voy a impulsar la Constitución, que era lo que Urquiza no quería. Claro, firma el Tratado de San Nicolás, el Acuerdo de San Nicolás. Entonces, aparentemente está todo bien, Buenos Aires dice voy a participar. Él sigue siendo federal, ¿no? Él sigue siendo federal, usando la visa punzó, inclusive. Bien. Y proclama el federalismo y demás. Bueno, se va a Santa Fe a inaugurar el Congreso y acá le dan un golpe de Estado el 11 de Septiembre de 1852. Por eso la Plaza 11 se llama 11 de Septiembre, no por la muerte de Sarmiento, sino por este golpe de Estado. Encabezado por Valentín Alcina, por Sarmiento, por varios opositores. Entonces, termina esto con la división del país, la famosa secesión entre el Estado Todopoderoso de Buenos Aires y las débiles 13 provincias que van a tener en Santa Fe y en Entre Ríos el motor, ¿no? De lo que va a ser la Confederación. El puerto más importante va a ser Rosario, ¿no? Por supuesto. Y, bueno, comienza una etapa muy difícil porque Urquiza, la verdad, que tiene buenas intenciones. Creo que es el mejor momento de Urquiza donde se pone al frente de estas 13 provincias llamadas los 13 ranchos por Mitre, ¿no? Y, bueno, intenta llevar adelante un país como puede. Tenemos un embajador de lujo que es Alberti, recorriendo Europa tratando de conseguir convenios comerciales. Empieza con las campañas de colonización. Ahí empiezan las famosas colonias de Santa Fe y de Entre Ríos, ¿no? Bueno, hace cosas muy interesantes, promueve la educación, pero, bueno, ha falto de recursos porque Buenos Aires apropia de todos los recursos nacionales, ¿no? Los de la aduana, los del puerto. Y esto lleva a una intención, a una cuestión comercial que hacía Urquiza, que es la Ley de Derechos Diferenciales, en el año 57, donde los barcos que entraran directamente a Rosario pagarían menos impuestos que los que venían de Buenos Aires. Esto va generando una situación complicada que termina en guerra, ¿no? En la batalla de Cepeda, donde Urquiza gana, pero siente que también le falta fuerza para entrar a Buenos Aires. Ahí acuerda con el pacto de San José de Flores, que dice, bueno, Buenos Aires va a participar. O sea, reincorpora a Buenos Aires al país. No, yo he leído por ahí, que le critican no haber invadido y se terminó, haber llevado adelante, o sea, consolidar la victoria, no lo hace. Lo hace porque siente que le va a pasar lo que le pasó en el 52, ¿no? Que no tiene la fuerza, no tiene un arraigo político porteño, un laburo político, diríamos hoy. Como para consolidar eso. Como para consolidar eso. Entonces, bueno, mejor me quedo acá. Vuelve a Entre Ríos. Y bueno, finalmente las cosas siguen mal y termina todo esto en la famosa batalla de Pavón en septiembre del 61, donde, bueno, es derrotado por Mitre, aunque él decide retirarse, ¿no? También, polémica. En el acuerdo plebio, donde, incluso en la sede de la masonería, ahí en la calle Perón y Libertad. Sí. Me debo una visita ahí. Sí, es un lugar muy interesante, muy interesante. Bueno, ahí hay una famosa acta de Pavón, donde firmaron Mitre y Urquiza las condiciones de la retirada, ¿no? Y Urquiza se retira porque entiende que si gana, pierde, ¿no? Si gana, pierde todo. Y si pierde, se queda con Entre Ríos, ¿no? Claro. Entonces decide perder, se queda nada más y nada menos con Entre Ríos, con salida a su poder, vuelve a las actividades ganaderas, y comete un par de, no sé si errores políticos, pero decisiones por lo menos mal vistas por sus compañeros de ideas. Como, por ejemplo, no acompanea a los caudillos federales, abandona a Varela, lo abandona al Chacho Peñalosa, ¿no? No se pronuncia en cuanto al asesinato del Chacho, se transforma en socio de Mitre en la guerra del Paraguay. Claro, eso fue muy criticado, ¿no? Tremendo. Él termina apoyando la aventura de Argentina y Brasil en Paraguay, ¿no? Exactamente. Con deserciones, o sea. Porque además había cierta afinidad con López. Con López, ¿no? Exactamente, López era un tipo que había tenido muy buen vínculo con los federales. De hecho, la sublevación de Felipe Barrera tiene que ver con eso, ¿no? Claro. Bueno, y esto sumado a todo esto que venía pasando, va malquistando mucho a los federales del país que van a terminar... Con Urquiza. Con Urquiza, él va a querer ser candidato, es candidato. Claro, perdóname, si querés, vos habías dicho el mejor momento de Urquiza, el de... El de la confederación. Y quizás este es el peor. Este es el peor. Si se quiere analizar el término político. Este es el peor. Yo creo que el mejor momento es hasta Pavón, digamos, donde él intenta armar ahí, teniendo en cuenta al resto de las provincias, con todas esas dificultades. Y yo creo que viene el peor momento que es considerado de la traición un poco a la causa federal, con respecto a los caudillos, y particularmente con la guerra del Paraguay, donde él hace grandes negocios, ¿no? En el 68 se presenta candidato a presidente, es derrotado por Sarmiento, después de eso vendrá una especie de reconciliación, Sarmiento va a verlo, bromea con Urquiza, le dice acá la civilización, ahí la barbarie, bueno, esas cosas que tenía don Domingo Faustino. Este, bueno, y se produce el abrazo, el oso, como se dice, que le va a costar a Urquiza la vida, porque ya es lo último que pueden tolerar los federales. Es que encima, claro, esté con Sarmiento ahí. Exactamente, y bueno, se termina produciendo el alzamiento de lo que conocemos como la última montonera, la de López Jordán, que termina, que había sido un lugar teniente de Urquiza, en el que participa también José Hernández, ¿no?, el poeta nacional, y bueno, esto termina con el asesinato de Urquiza, ¿no?, en su famoso Palacio San José, si estuviste habrás visto la mancha de sangre. Sí, sí, ahora, muy impactante, y está también la habitación donde durmió Sarmiento. Exactamente, y el lugar es maravilloso. El lugar es increíble, sí, sí, sí. La primera casa de Argentina que tuvo agua caliente, ¿no? Claro, tenía un servicio de agua, habían logrado tener los baños con agua, increíble. Un lujo, un lujo total. Y bueno, ahí muere asesinado Urquiza en medio de esta cuestión de un momento feo de su vida, ¿no?, muy poco querido por sus excompañeros de ideas y bien recibido por aquellos que lo habían usado de alguna manera en algunos momentos de la historia, ¿no? Pero bueno, un personaje muy importante en nuestra historia. Sin duda, como bien decías el otro día, bastante olvidado. Sí, no se lo trata tanto, ¿no? A ver, en realidad me lo hizo notar alguien ahí en el Palacio de San José, me dice, che, ¿por qué no hablan más de Urquiza? Bueno, por estas cosas de tomar el todo por la parte, ¿viste? O sea, es el traidor de caseros o no es nada, digamos, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que es muchas cosas muy buenas y otras cosas como es la historia, ¿no? Obvio, cantidad de contradicciones. Absolutamente, y bueno, si hablamos de Sarmiento, imagínate. Olvidate. Bueno, mirá, la semana que viene nosotros vamos a tener acá en el pase con Ernesto a un especialista en Sarmiento, quizás una de las más importantes. Bueno, sí. Para hablar un poquito también. Y bueno, un personaje extraordinario. Todas figuras muy controversiales. Y extraordinarias. Al propio Alberti, a su vez extraordinarias, claro. Claro, Alberti, yo creo que es de los más grandes pensadores. Pero claro. Y el gran polemista que estaba a la altura de Sarmiento y un poquito por arriba también, ¿no? Sí, sí, sin duda. Las famosas cartas que yo... Fíjate vos cómo era en esa época que la gente discutía con libros. Claro, claro. O sea, fíjate, en vez de entratables tenías a dos tipos que polemizaban con libros, ¿no? Alucinante. Uno se escribe a la 101, otro a las cartas que yo... Para contestarse, libros de 200 páginas cada uno para contestar al otro, ¿no? Impresionante. Maravilloso. Y además con una idea de país. Total. ¿No se puede compartirlo o no? Porque el debate era ese, el debate de qué país queremos. ¿Qué país queremos? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde vamos, qué país queremos? Exactamente. Te da cierta nostalgia. Sí, por supuesto. Felipe, muchísimas gracias, ¿eh? Un placer. Veremos qué hacemos la semana que viene. Pero creo que fue muy interesante revisar la figura de Urquiza, que un poco se enmarca en esto que venía diciendo Felipe, ¿no? Hay una etapa de la Argentina que es la de las guerras civiles, que no se transita tanto, ¿no? Exactamente. Así que está bueno revisarlo. Nos permitimos eso. Un lujo de la inmensa minoría, Felipe Piña.